El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 5 de mayo, recordamos a San Antonino Obispo. Dicen que de todos los arzobispos que ha tenido la noble ciudad de Florencia, Italia, el que mejor se ha sabido ganar el cariño de su gente ha sido San Antonino. Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino por sus compañeros, a causa de su pequeña estatura, de su bondad y amabilidad. Le gustaba mucho asistir a los sermones de un dominico, gran predicador, y a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos. El padre superior, creyéndolo muy débil para poder soportar la disciplina de esa congregación, le puso como condición que le recitara de memoria un libro de decretos de la iglesia en latín. A las pocas semanas, llegó el joven y le recitó todo el libro de memoria, desde la primera página hasta la última. Entonces, fue admitido como religioso. En el noviciado tuvo como compañero a Fray Angélico, que después llegó a ser un pintor de fama mundial. Muy joven, fue nombrado superior de varias casas de los padres dominicos en Italia, y llegó a ser superior provincial. Fue el fundador del famoso convento de San Marcos, en Florencia, y encargó a Fray Angélico para que pintara sus célebres cuadros. En las paredes del convento, predicaba muy frecuente e escribía libros. Era incansable trabajador. El papa Eugenio IV lo nombró arzobispo de Florencia. El santo se oponía a este nombramiento, aduciendo de que su salud era muy débil, y que no se sentía con las cualidades para tan alto cargo. Una vez vendió la única mula que tenía para viajar, y el dinero que le dieron por esta venta lo repartió entre la gente más pobre. Aunque su carácter era muy amable, sin embargo, sabía exigir lo que su conciencia le inspiraba, que debía exigir. Así, por ejemplo, combatió fuertemente los juegos de azar, la costumbre de prestar dinero con intereses, la magia, la superstición y la brujería. San Antonio recibió del Espíritu Santo el don de saber aconsejar muy bien a la gente. Ellos le llamaban el padre de los buenos consejos. El sumo pontífice lo estimaba tanto que cuando San Antonio daba una opinión acerca de un asunto, él no permitía que se le contradijera, y cuando sintió morir, el papa Eugenio IV llamó a Roma junto a su lecho de enfermo, a nuestro santo, el cual lo asistió hasta los últimos momentos. Cuando llegó a Florencia la enfermedad del tifo negro, el arzobispo Antonino vendió todo lo que tenía para conseguir ayuda para los pobres. Se dedicó de día y de noche a asistir a los apestados. Obró muchos milagros de curaciones. Adquirió una gran fama de santo, de obrador de milagros. Murió el 2 de mayo de 1459, y fue declarado santo por el papa Adriano VI en 1523. Que Dios nos conceda muchos obispos tan caritativos como este santo.